En días pasados en el municipio de Celaya, el coordinador estatal de Nuestra Belleza Guanajuato, Paco Granados, ofreció una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Puerta de Oro de la Casa de la Cultura, donde se lanzó la convocatoria para participar en la edición número 21 de Nuestra Belleza Guanajuato. En presencia de la directora de Turismo, Jessica Garza, el director de Comunicación Social y algunas reinas de belleza de la ciudad, invitaron a todas las mujeres celayenses a formar parte de la gran experiencia que Nuestra Belleza Guanajuato ofrece. Las mujeres de Celaya y las mujeres de la región, por favor, que participen, además de que Televisa está generando todo el apoyo posible, el participar en este tipo de eventos te da seguridad, te da fuerza y además de todo son muy bien realizados y muy bien desarrollados por este equipo. Entonces, lo único que les diría es que participen, que esto va a ser una experiencia inolvidable para ellas. No nada más se queda en un certamen, se queda en todas las herramientas que obtienes al estar en un certamen, por supuesto, y se queda también en el crecimiento emocional, intelectual, humano también. Entonces, siempre les digo, anímense, es una experiencia más, se gane o se pierda, yo creo que de esa experiencia se gana, así es que hay que aprovecharla y tomarla al tiempo. Como parte de la primera etapa de la gira de promoción 2015, también estuvieron en Dolores Hidalgo, donde con gran éxito se llevó a cabo la rueda de prensa en el bellísimo Museo de la Independencia. Excelente, es una magnífica oportunidad para que todas las jóvenes interesadas en dar a conocer su belleza participen. Yo siento que es una oportunidad magnífica. Con información de Alejandro Éboli, imágenes de Esteban Muñoz, para Bajío Espectáculos, Tania Rocha.